Un comentario inicial, sé que lo que voy a estar diciendo no sé cuántos días va a resultar extraordinariamente abstracto para muchos de ustedes, pero no importa, deben escucharlo y ser pacientes, no, la oportunidad pasada recuerden que yo les dije yo estoy aquí para guiarlos a ustedes hasta la verdad completa, ok, entonces ahora que de alguna manera termina mi lila o trabajo o juego, no, de sintetizar todas las tradiciones espirituales del mundo es un trabajo que ya terminó en los últimos 21 años como decíamos antes de empezar, eso queda terminado, entonces ahora puedo hablar con mayor libertad sobre lo que es la verdad completa, deben de entender que todo lo que yo diga con respecto a mí mismo, entonces es idénticamente igual para ustedes, cuando diga lo que yo soy, estoy diciendo exactamente lo mismo que ustedes son, ok, no debe de haber ninguna confusión en esto, lo que yo soy es lo que tú eres, bien, entonces miren para empezar a entender lo que es la verdad completa o también ustedes pueden entenderlo como la verdad absoluta o también quedó reportado en los, en las páginas de internet como la conciencia de ser absoluto, entonces tenemos que empezar a examinar la palabra verdad, ya lo hemos hecho en el pasado pero es nada más para ubicar rápidamente, ok, miren, la palabra verdad puede ser entendida en un sentido relativo y en un sentido absoluto, fíjense muy bien, es muy sencillo pero escuchen lo que les estoy diciendo y véanme a los ojitos, entonces, una verdad relativa es siempre la concordancia entre lo que se dice y lo que existe, algunos de ustedes ya han escuchado antes porque se dieron unas pláticas en el pasado para definir esto, ok, la verdad relativa cotidiana es siempre la concordancia entre lo que se dice y lo que existe, si yo ahorita digo ella es una mujer y digo él es un hombre, eso es verdad, concuerda lo que estoy diciendo contra lo que está existiendo, en este momento ella es una mujer, él es un hombre, las gentes entienden esto como verdad pero todas las verdades relativas están sometidas a cambio y no pueden permanecer, ya, lo explicamos en relación a este árbol que está enfrente en aquella ocasión, recuerden los que estaban acá, entonces dijimos, ese árbol, si yo en este momento digo, este árbol que está, esto que estoy viendo ahí es un árbol, entonces tú te volteas y dices, es verdad lo que se le está diciendo, concuerda no lo que se dice contra lo que existe, entonces todos estamos de acuerdo, ese es un árbol, ya, pero también dijimos en aquella ocasión, ahora imaginemos que este árbol le cae un rayo, prende fuego y se transforma en un montón de cenizas, eso estuvimos diciendo con esas palabras literales, hace dos años, entonces, que es lo que quiere decir esto, que yo tendría que decir, esto que observo ahí, esto que veo, es un montón de cenizas, tú te volteas y dices, es verdad lo que él dice, es un montón de cenizas, ¿ya vieron? entonces, siempre las verdades cotidianas, las verdades que conoce el hombre, siempre son verdades relativas, están sometidas a un cambio, no pueden permanecer, ¿si se entendió? entonces, esas cenizas las meto en una maceta, y luego se puede transformar en una planta, etcétera, 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 eso es lo que la gente entiende por verdad, la verdad de la cual yo voy a hablar, porque es lo que yo soy, y es lo que son ustedes, es la verdad absoluta, es una verdad que no puede cambiar, no está sometida nunca y jamás a ninguna alteración, permanece inmutable y eterna tal cual es, ¿ok? entonces, cuando yo les he dicho, los guiaré hasta la verdad completa, ¿no? esas palabras son bíblicas, por cierto, los guiarán hasta la verdad completa, pero bueno, yo prefiero decir, si, porque la verdad completa, cae uno en esta confusión, ¿no? mejor la verdad absoluta, mejor la única verdad que es, y si ustedes quieren entenderlo, la conciencia del ser absoluto que yo soy, eso es lo que yo soy, no lo creo, ¿entienden? no lo imagino, yo lo soy, lo sé que lo soy, y estoy delante de ustedes, diciéndoles que ustedes también lo son, todo lo que se hizo antes durante 21 años fue un lila, ¿entienden? es un juego, y es un juego en el cual dije, bien, ¿por qué no sintetizamos las tradiciones espirituales del mundo en una sola? le ponemos un nombre, se va a llamar Místicosofía, y entonces conduce, es, de alguna manera da un orden a todo el que se introduzca en este conocimiento, en todas estas tradiciones, le va dando una pista de cómo y debe ir caminando y avanzando, pero ¿hacia dónde? hacia la verdad completa, hacia la verdad absoluta de lo que yo soy, ¿estamos? entonces ese lila terminó, ya no tiene nada que ver conmigo, lo que sí les puedo decir es que seguramente jugaré un poquito más, tres meses posiblemente montaré unos cuantos más artículos en una de esas páginas, porque le falta tantito, ¿entienden? ya está dicho lo que se tiene que decir, pero bueno, me gusta jugar un poquito más, entonces lo terminamos, pero eso yo me desligo de eso, eso ya no tiene importancia para mí, ahora quedó libre para decirte lo que yo soy, y por lo tanto lo que tú eres, ¿estamos? bien, cuando se ha dicho verdad absoluta, no está sometido a alteración, no puede cambiar, diríamos que es aquello que es eterno, inmutable y absoluto, y tú dices que es aquello que es eterno, inmutable y absoluto, y que no puede cambiar, es lo que tú eres, si quieres una pista rápida y directa, es tu propia e íntima conciencia, la conciencia del ser que yo soy, cuando tú estás en la perfecta conciencia de ser, esa propia conciencia que a veces llamamos sí mismo, contra más estás en ella, más te convences y te vas dando cuenta que no puede cambiar, todo en tu cuerpo cambia, todo en tu mente cambia, de instante en instante, todos tus estados emocionales, tus pensamientos, tus ideas, tus aspiraciones, tus miedos, todo va cambiando, tu cuerpo va cambiando con el correr de los años, pero el ser que yo soy, esa conciencia que yo soy es inalterable, no la puedo cambiar, ¿si se entendió? eso quedó dicha en alguna de esas páginas, es la conciencia de ser absoluto, no solo la conciencia de ser, sino de ser absoluto, no hay nada fuera de mi conciencia, yo soy todo lo que es, entonces tú dices, pero eso es como muy grande, eso es absoluto, ahora, entiéndanlo, primero es, el ser que tú eres, es la verdad completa, el ser que tú eres, es la conciencia misma, no tienes que buscar nada afuera de ti, tú eres esa propia conciencia, conciencia entiéndalo entonces como facultar de darse cuenta, me doy cuenta de que soy, a veces le llaman testigo, a veces le llaman, no, aquel que atestigua en la existencia todos los cambios, pero él es inmutable ante los cambios, él no cambia, a ver, si yo estoy como testigo y en un momento dado me da un dolor de estómago, el testigo, el testigo atestigua un dolor, ya, de estómago, pero pasa, me hay recuesto, me tomo un té de manzanilla, no, pasa un par de horas y se me quita el dolor, y entonces el testigo ahora atestigua que no hay dolor de estómago, pero él es inmutable ante ello, ¿me estoy explicando? Por lo tanto, lo que llamamos la verdad absoluta, la verdad completa, o el ser absoluto que yo soy, es pura conciencia, es conciencia absoluta, nada más tengo que irme entrenando poco a poco para estar siempre en ese estado de conciencia, a veces le llaman estado de alerta, a veces le llaman darse cuenta, ¿ok? Me estoy dando cuenta, pero entiendan, cuando tú te das cuenta de la existencia, la existencia está cambiando, ya lo dije, pero aquel que se da cuenta, no puede cambiar, si está la idea clara, entonces vamos a irnos metiendo, aunque resulte abstracto, poco a poco, a lo que es esa conciencia, quedo libre, y lo digo porque terminé, no deje nada pendiente, en lo que está ahí explicado, seguí hasta la verdad completa, con todas estas tradiciones, pero ahora quedo libre para hablar de la verdad completa, ¿por qué no? ¿Es abstracta? Bueno, sí, pero como tú eres la verdad completa, la puedes recuperar, si yo te digo cuál es, y tú me haces caso, entonces puedes poco a poco ubicarte en lo que ya eres, por lo tanto no tienes que alcanzar nada fuera de ti, no hay ninguna meta que vas a alcanzar, simplemente vas a recuperar lo que ya eres, ¿si se entendió? Miren, para tratar de acercarse a lo que yo soy, han dicho palabras como estas, yo soy el ser supremo, la conciencia pura, y la dicha inconmensurable, eso es lo que han dicho sobre lo que yo soy, entonces, yo soy el ser supremo, el ser, el ser que es, el ser que se da cuenta de que es, pero supremo, el único ser que es, ya, al referirse al absoluto, que algunos ubican con la palabra brahman, brahman, entonces, absoluto, dicen, ¿qué es el absoluto? Es el ser supremo, la conciencia pura, y la dicha inconmensurable, entonces, primero, si dividimos esto, porque es para guiar al interesado, yo soy el ser supremo, es un estado de ser, es un estado de conciencia de ser, me doy cuenta de que soy, pero completa y absolutamente, luego, entonces, yo soy el ser supremo, la conciencia pura, nuevamente estamos en lo mismo, conciencia es el que se da cuenta, cuenta, es el ser que se da cuenta, estamos, se da cuenta de que es, y finalmente, la dicha inconmensurable, le llaman bienaventuranza eterna, entonces, la dicha inconmensurable, es una dicha que no es para brincar de gusto, como el que se saca la lotería, es la dicha del estado inalterable de lo que yo soy, es la dicha suprema, la felicidad máxima que se puede entender, ahora sí, está, yo sé que esto les resulta abstracto, no me cabe la menor duda, pero van a tener que ser pacientes conmigo, y yo los voy a ir ubicando en lo que tú eres, porque yo sé lo que tú eres, porque yo sé lo que yo soy, ok, entonces, nuevamente, conciencia, el sí mismo, la conciencia de darse cuenta, no es lo que sientes, dolor, placer, etc., no es las emociones que tienes, son efímeras y transitorias, no es ningún pensamiento, ni ninguna idea filosófica que atraviese por tu mente, no es ninguna estructura teológica, todo eso no sirve para nada, lo que eres es el ser que es, y que en un momento dado puede ser consciente de todo ello, ¿están entendiendo? entonces, no pierdan de vista que lo que tú eres es conciencia, ok, a ver, ahí no puedo ver, un poquitito para atrás, ahora, déjenme hablar un poco más, vamos a ubicar esta conciencia en la existencia, ok, aquí donde ustedes están, ok, entonces, esta es la existencia, bien, entonces, en esta existencia, ¿de qué puedo ser consciente? ¿de qué me puedo dar cuenta? pues, es que es muy sencillo, no implica ninguna teoría, de nada, simplemente puedo ser consciente de todo lo que en la existencia va cambiando y se va alterando, como esos martilleos al fondo, ven a esos camiones, ya hasta se callaron, bueno, pues entonces, puedo ser consciente de atestiguar todo lo que está en la existencia, todo lo que verdaderamente aparece en la existencia, como un sonido, el canto de un pájaro o lo que sea, y también en la existencia puedo ser consciente de lo que yo soy, puedo, debo ser consciente de mí mismo, estoy en la existencia haciendo, dando, dándome cuenta de todo lo que está alrededor de mí, pero también del sí mismo, de que yo soy el que me doy cuenta, de que yo soy consciente, entonces, en la existencia no estoy dormido, ven que hemos utilizado ese término, si tú en la existencia, sólo estás consciente de lo que pasa allá afuera, como los sonidos, etc., y no estás todo el tiempo consciente de ti mismo, entonces, llamamos, estás dormido, porque no eres consciente de que eres, es el primer requisito, tengo que darme cuenta de que yo soy, ¿si se entendió? Entonces, cuando estás en ese estado, inicialmente empiezas a detectar algo, ¿ok? Ahí les voy, sean pacientes y van a entenderme, poco a poco, pero yo los guío hasta ahí, porque los guío, entonces, en ese estado tú podrías decir, no tienen que creer nada, ven ese árbol y dicen, ¿de qué puedo ser consciente? Bueno, yo soy yo y eso es eso, eso es un árbol que está ahí, y yo soy acá, pero simultáneamente, yo soy yo, y eso está ahí, también soy eso, ¿si se entendió? A veces eso es el estado más primario, de la conciencia que yo soy, el más inicial, el baby, por decirlo así, yo soy yo, y eso que está afuera, es eso, ella es eso, yo soy yo, pero soy consciente, simultáneamente, de mí mismo, y de eso que está enfrente de mí, al mismo tiempo, pero todavía, hay una neblina de ignorancia en esto, considero que yo soy yo, y eso es eso, traten de entender lo que, es pura conciencia, no me piensen nada, no hay ninguna teoría que pensar, hay que estar consciente, de que tú eres, y ves un árbol, ves una persona, y dices, yo soy yo, eso que está ahí, es eso, pero no me puedo separar de eso, ¿cómo te puedes separar de eso? ¿cómo puedes separarte del sonido que suena? no puedes separarte, pero yo soy yo, y el sonido es eso, ¿estamos? es el estado inicial, lo voy a partir en cuatro, hoy lo voy a partir en cuatro, es el estado inicial, por lo tanto, aprendan ustedes, a sentarse en un jardín, y a estar conscientes de sí mismos, bien atentos de sí mismos, y simultáneamente, escuchen los pájaros, sientan el aire, vean, ¿no? el movimiento de las hojas, con el aire que las atraviesa, y entonces, mantente consciente, no creas en nada, no vuelvas a pensar nunca más en nada, porque estás buscando la verdad, la verdad, la verdad no la puedes pensar, tienes que serla, completamente serla, y entonces, si ustedes aprenden a sentarse en un jardín, o en otro lugar que quieran, y nada más, digan, yo soy yo, yo, a ver, voy a estar consciente de mí mismo, me voy a estar dando cuenta del ser que soy, ¿no? y de lo que está ahí afuera, entonces, empezarán a entender, el primer paso de un despertar de la conciencia, que culmina en mi plena conciencia absoluta, ¿no? después les voy a decir algo, esto es abstracto, y lo sé, por sus caras, y lo que están, este, mostrando dentro, pero miren, si yo sigo estando bien consciente, pero bien atento, con una atención increíble, de lo que está allá afuera, pero verdaderamente increíble, entonces, empiezo a experimentar, que yo soy todo lo que está allá afuera, no me puedo separar de ello, empieza como una vivencia de unidad, no me puedo separar de lo que percibo, todo es como, empieza un aroma de que todo está unido, aunque termina en una conciencia plena de, yo soy el universo entero, y no tienes que creer nada, de lo que te estoy diciendo, nada más tienes que hacer lo que te estoy diciendo, eso sí, ese estado de conciencia, es la segunda etapa de mi conciencia absoluta, y a esa conciencia le llaman, el señor del universo, yo soy el señor de este universo, así le llaman, yo soy el universo entero, pero sigue siendo pura conciencia, lo que pasa es que toda mi conciencia está aplicada, bueno, no todo, al exterior, pero muy fuertemente, voy a explicarlo así, voy a explicarlo así, porque así lo dije en su momento, hace ya varios años, imaginen una balanza, con contrapeso, ¿ya? esta balanza es tu conciencia, de lo que tú te puedes dar cuenta, siganme, no se me pierdan, una balanza y contrapeso, ¿ya? cuando yo dije, estate atento de ti mismo, y del exterior, de ese árbol, yo soy yo, y eso es eso, es como si la balanza, metafóricamente, de tu capacidad de estar consciente, la mitad, está en ti mismo, y la mitad está en el árbol, entonces está 50 y 50, ¿me estoy explicando? es metafórico, pero traten de entenderlo así, no estoy jalando mi conciencia, y mi capacidad de darme cuenta, ni hacia afuera, ni hacia afuera, ni hacia adentro, profundamente, simplemente me siento, y estoy consciente de mí, y de lo que me está rodeando, entonces el 50% de mi capacidad de ser consciente, es de la existencia, y el 50% es de mí mismo, ¿me están entendiendo? es simplemente, está balanceado, por eso es el primer estado de mi conciencia absoluta, no está nada maduro ese estado todavía, ¿ok? pero luego, imaginen, nada más traten de imaginar, que una vez que has madurado ese estado, empiezas a guiar tu atención más y más, y tu capacidad de ser consciente del exterior, pero a un nivel tan profundo, tan contemplativo y profundo, que la balanza se inclina, un poco, vamos a decir, 60, 70% de tu atención y conciencia, se va al exterior, y un 30% en mí mismo, no me olvido de mí mismo, ¿entienden? pero estoy muy cargado hacia el exterior, ese es el segundo estado de mi conciencia absoluta, y le llaman, en algunas terminologías, en oriente, yo soy el señor de este universo, yo tengo la conciencia de que yo soy el universo manifiesto, tampoco está maduro, pero es el segundo estadio, ahora síganme despacio por favor, ¿me están siguiendo hasta ahorita? es pura conciencia, no tienes que creer nada, bueno, ahora vamos a invertir el proceso, para ir a mi tercer nivel de la conciencia absoluta, ¿no? imagínate entonces, que la balanza se inclina al revés, y empiezo a estar más atento y consciente de mí mismo, y un poco menos del exterior, ¿ven? como si tú tuvieras un ojo adentro de ti, por eso se habla del ojo de la conciencia, no de los ojos que ven hacia afuera, el ojo que te da la capacidad de darte cuenta, y ese ojo de conciencia lo empiezas a implosionar hacia ti mismo, lo diriges hacia ti, y empiezas a estar atento hacia adentro, más hacia adentro, como si quisieras ver lo que hay adentro, quieres ser consciente de lo que hay adentro, ¿me estoy explicando? la balanza entonces, el contrapeso cambia, un 60, 70, u 80% se va hacia mí mismo, y muy poco se queda afuera, bueno, menos pues, menos, entonces ahí viene una conciencia fuertísima, de mi ser inmutable, pero aparte sigue, de alguna manera, está este universo ahí, pero está desbalanceado, ¿ya se entiende? ese es el tercer nivel de mi conciencia, yo soy absoluto en mí mismo, pero aparte está este universo acá, fíjense bien lo que estoy diciendo, yo soy absoluto e inmutable en mí mismo, pero aparte, hay un universo acá, bueno, entonces, esto, si tú sigues trabajando en lo que yo te estoy enseñando, en pocos años me alcanzas, pero bueno, si sigues haciendo lo que te digo, entonces llega un momento, en que la atención es tan absolutamente plémana en el interno y en el externo, que viene una fusión absoluta, y entonces queda una conciencia que esa sí es mi conciencia, se llama la conciencia de ser absoluto, yo soy la conciencia de ser en la trascendencia, y soy la conciencia dentro de toda esta existencia o universo, no hay ningún desbalance, ni estoy cargado hacia la trascendencia, ni estoy cargado hacia la existencia, sino que simplemente soy absolutamente consciente de mí mismo como un ser trascendente, pero inmanente en esta existencia, yo soy todo, esa es la conciencia del absoluto, sea principal, Gracias.